Saludos patrocinadores y amigos de Romanos 1.16 Vine a hacer unas compras Porque el día de hoy les voy a mostrar una receta fantástica Es ni más ni menos que la receta de tostadas de ceviche Estilo pre-milenial Quédate con nosotros El ingrediente principal de esta receta de tostadas de ceviche pre-mileniales Es el pescado Por supuesto tenemos aquí un pescado muy fresco Vamos a picar 700 gramos de cabrilla en pequeños cuadros Usted lo puede picar del tamaño que más le apetezca De esta manera sencilla Una vez que tenemos los cuadritos del pescado Los vamos a colocar en una charola En este caso nosotros tenemos esta de plástico que sirve muy bien A continuación vamos a picar dos tomates y medio Para esto entre más rojo o más bonito se va a ver el ceviche pre-milenial Lo vamos a cortar también de esta manera sencilla En pequeños cuadritos para que pueda cocerse posteriormente junto al pescado y al limón Que es exactamente lo que vamos a hacer a continuación Para esta receta vamos a cortar unos 12 limones Limón mexicano se llama este por estas tierras Lo vamos a añadir el jugo al pescado y al tomate para que se vaya cociendo Se va a cocer muy rápidamente Vamos a mezclar un poco Vamos a añadir la sal y por supuesto el primo fresa de la sal Que es la pimienta que no puede faltar en este platillo Aquí tenemos un puñito de orégano Lo vamos a frotar entre nuestras manos para que suelte su aceite Y su gran gran sabor El orégano es muy agresivo con las enfermedades Nos ayuda mucho y pues aquí tenemos una cebolla Que vamos igualmente como todos los demás ingredientes La vamos a picar en este caso Tres cuartos de cebolla Enseguida no puede faltar por supuesto El cilantro El cilantro también es sumamente benéfico para la salud Medio mazo de cilantro nos va a bastar en esta ocasión Bien picadito Y le va a dar un sabor extraordinario Además de ayudarle a usted en su salud Y el ingrediente secreto pues es este mango Vamos a cortarle un medio cachete Después le vamos a retirar la piel De esta manera sencilla como usted puede ver Para posteriormente poderlo picar y añadirlo Lo que va a hacer el mango es que le va a agregar acidez Y un toque dulzón al ceviche premilenial Y entonces usted mejorará su escatología Finalmente vamos a darle una mezclada Ya está listo este ceviche premilenial Como lo vamos a ver a continuación Vean ustedes esta bellísima tostada premilenial Digna de el más alto gusto dispensacionalista Pues con su permiso estimados amigos Y vamos a probar esta belleza Esta tostada de ceviche estilo premilenial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!